Así es, se encuentra esta mañana ya con nosotros la doctora Lisa María Pompa como todos los jueves y me da muchísimo gusto recibirla y darle los buenos días. Muchas gracias, un gustazo estar aquí con ustedes esta mañana. Siempre con temas muy interesantes y vamos a seguir a fondo lo que sucede con la obesidad. Así es. Vamos a estudiarla de cierta forma. Es que hay que saber, estaba leyendo esta información que nos va a compartir y es que al momento de saber todo esto yo creo que es más fácil a veces hacer el cambio, darnos cuenta. El paciente tiene que conocer las causas de la obesidad y los factores que pueden hacer que aumente de peso, identificarlos y si los tiene y es un problema para su salud, pedir ayuda. A lo mejor, ¿por qué siempre hago todo al pie de la letra? A lo mejor lo genético allá afecta más y uno no sabe. Por eso es importante y es lo que nos va a compartir esta mañana, ¿no? Estos factores. Es correcto, es correcto. Bueno, si empezamos con la primera diapositiva, podemos nosotros entender que existen factores de riesgo que son no modificables en el paciente. El primero que tenemos es la predisposición genética. Tus genes determinan cómo la grasa se almacena en el cuerpo y cómo se distribuye. Actualmente existen genes perfectamente marcados y alrededor de 14 cromosomas que nos dicen si un paciente puede tender a ser obeso. La siguiente es la edad. Obviamente con la edad el músculo disminuye, la actividad física también disminuye por actividades de trabajo, etc. Y se dice que hormonalmente también el paciente va a tener entre más edad más tendencia a ganar peso. Existe otra cosa que se llama tendencia familiar, que no es lo mismo que la genética. Las familias habitualmente tienen las mismas actividades físicas, tienen las mismas rutinas de ejercicio, tienen los mismos hábitos de comer, se sientan en la misma mesa. Por lo tanto, es muy probable que si tú tienes un padre o una madre obesa puedas tender hacia la obesidad. Existen factores económicos y sociales como no poder comprar alimentos sanos, porque actualmente cuesta más caro comprar frutas y verduras que comprar alimentos enlatados o en bolsitas. Comida chatarra. Problemas médicos. Es importante que la gente que nos está viendo el día de hoy, si tienen hipotiroidismo, si tienen ovarios poliquísticos, son dos condiciones tan importantes, sobre todo en la mujer, que predisponen hacia la obesidad y hacia el sobrepeso. Estas pacientes deben de ser bien identificadas y se debe hacer un plan preventivo. En caso de que el paciente ya sea obeso y cuente con estas enfermedades, pues hay diversas formas de ayuda. Ahorita lo vamos a ver. Así se puede, nada más es importante detectarlo. En niños hay dos síndromes que son tendientes hacia ganar el peso, como el síndrome de Cushing, el síndrome de Prader-Willi, que son síndromes en donde el niño se ve con un aspecto un poco feminoide en su grasa. O sea, acumula grasa en la cadera y en lo que es la parte media del abdomen. Es importante que si usted tiene un hijo que batalla con el peso y tiene esta tendencia a aumentar de peso, sobre todo en la cadera, hay que estudiarlo y hay que ver qué se puede hacer para que el peso se mejore. El embarazo, obviamente, hay una ganancia de peso que en realidad se debe de subir nueve kilos. Eso es lo saludable, más o menos un kilo por mes. Pero la realidad es que casi nadie mantiene ese peso. Entonces perder los kilos después de haber estado con un sobrepeso durante nueve meses es más difícil. Y medicamentos como medicamentos para la depresión, para la diabetes, para la presión alta, etcétera. Hay muchos medicamentos que hacen que el paciente gane peso, aunque no tenga predisposición genética y nunca haya batallado con su peso. O sea, que ahí en ese caso habría que hacer un poco más de ejercicio, ¿no? Exactamente. Bueno, hay otros aspectos que a lo mejor no son modificados, o sea, que sí se pueden modificar, porque todo lo que nos mencionó ahorita no se modifica. Sí, hay aspectos de la obesidad que son totalmente modificables y es en lo que nosotros trabajamos con el paciente. La inactividad, el comer muchas calorías y no gastártelas. Conforme pasa la vida, las rutinas de trabajo, el tiempo se acorta. Entonces, el tiempo para hacer ejercicio ya no es la prioridad, ¿verdad? Claro. Entonces, somos más sedentarios. Generalmente, los trabajos, el 80% son en medios de escritorio, computadora. Sentados, sin mover. Sentados, sin movernos. Hábitos alimenticios. Bueno, si un paciente tiene, come mucha azúcar, muchas grasas y pocas proteínas, verduras y frutas, esto va a hacer que la balanza de la que hablamos la semana pasada esté totalmente de un lado, ¿no? Y también aspectos como la falta de sueño. Un paciente que duerme poco hace que sus hormonas en general estén desfasadas y las hormonas que hacen que un paciente pueda ganar peso se activan. Son pacientes que en la noche se paran a comer carbohidratos, que se paran a comer grasas porque no duermen bien, ¿no? Entonces, esto pudiera ser otro aspecto, el insomnio. En general, quisiera que hoy se llevaran el mensaje, si podemos ver la siguiente diapositiva, en que lo principal para la obesidad es ser sedentario. Aquí les pongo una caricatura de mi libro, de cuánto pesa tu vida. Hay que recordar lo importante que es tener actividad física. O sea, eliminando este factor que sí es modificable, ¿es donde hacemos la diferencia? Así es. Entonces, obviamente que hay pacientes que me dicen, doctora, es que yo desde niño me acuerdo que era obeso. Yo siempre era la más gordita de mi salón. Hay niños que tienen esa predisposición y la mamá los lleva a consulta, ¿no? Pero sí, donde podemos impactar nosotros en nuestra vida es en los factores que son 100% modificables. Entonces, buenos hábitos alimenticios, actividad física, dormir bien, hidratarse. Ya lo mencionaban en una cápsula en el segmento anterior. Es tan importante tener estos factores que podemos modificar. Y si podemos ver la siguiente apositiva, podemos ver que un paciente, por más obeso que sea, siempre va a haber una opción de tratamiento, ya sea conservadora o drástica, como una cirugía. Si necesitan ayuda con su sobrepeso o su obesidad, pueden acudir a nosotros con mucha confianza y les realizaremos una valoración. Y ahora sí que la mejor recomendación de cómo combatir la obesidad. Ahora, todo esto que nos ha dicho, aquí lo interesante es que todo esto se personaliza. Así es. Todo esto simplemente son factores, todo de lo que hemos estado hablando, precisamente también de los tipos de obesidad. Todo esto se personaliza. Es correcto. Y a cada paciente hará el cambio y modificación que necesite y mejor le vaya a funcionar también, ¿no, doctora? Es correcto. Perfecto. Muy bien, pues es importante marcar por teléfono, acudir a este Centro Internacional en Excelencia en Obesidad, que es complementario. Así es. Y eso es lo más importante. Nutriólogos, psicólogos, cirugía, internista, etc. Hay que tratar la obesidad desde todos los puntos de vista. Perfecto. Muchísimas gracias. La vemos la próxima semana. Gracias.